Un policía de fuerza civil fue hallado muerto y con huellas de violencia junto a la carretera Matehuala-Saltillo en el municipio de Galeana. Junto al cuerpo estaba una bolsa que contenía presuntos restos humanos. La policía cordonó el lugar hasta el retiro de los restos. Se informó que otro oficial del mismo municipio fue secuestrado. Gracias por ver el video.